Y yo soy la voz de bombón de las chicas superpoderosas Hola, alcalde, ¿qué? ¿Soy todo y está en peligro? Soy la voz de Sakura Kinomoto Dígale a todo el mundo que descansen y que beban muchos líquidos Hola, soy Bellota de las chicas superpoderosas Burbujas de mercurio, estallen ¿Podrían callarse de una vez? Ustedes trazan los criminales más patéticos y tanto que eres toda mi vida ¿No es justo? ¡Sí! ¡Sí! Creo que te sientes un poquito mal hoy Tengo un poquito de tos, por eso me ven un poquito de desmejorado ¡Chicos! Creo que ella nos puede ayudar Ahora, solo diles lo que me dijiste a mí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!